Bien, hoy vamos a hablar acerca de cómo aliviar el dolor de muelas con remedios caseros. Es importante que si sospechas que se trata de una caries, una pieza dañada o un absceso, acudas a un especialista para tratar tu muela y mejorar las molestias cuanto antes. Esto es muy, muy importante. Uno de los remedios que ahora sí vamos a poner en práctica caseros es el perejil. Cuenta con diversos compuestos que ayudan a aliviar el dolor. Esta plantita, ajá, así como lo escuchas. Por eso es de uso frecuente para tratar distintas molestias, por ejemplo. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a masticar un poco de perejil varias veces al día y esto puede ayudarte a aliviar el dolor de muelas de forma 100% natural. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar directamente una bolsa de té negro que haya sido colocada previamente en agua caliente para que se suelte la teína. No la coloques caliente en tu boca. Vamos a esperar a que adquiera la temperatura ambiente y después la aplicamos. Puedes hacerlo varias veces al día y pues bueno, vas a notar la mejoría de una forma sorprendente. Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal.